Las plantas traídas de todo el mundo, por eso es un botánico. Hay cientas variedades diferentes de todo el planeta. Desde el clima más frío que puede ser Siberia, a lo más templado cualquier país del mundo, que haya Neocantania, por ejemplo. Se ha conseguido matizar en el valle un microclima, con pantallas vegetales a los extremos, que hace que la temperatura vaya cambiando y se noten diferencias de hasta 5 grados, un microclima propio. Con eso, cuando viene la planta, se pone la planta en el sitio más cercano o más aproximado, o con las temperaturas y la humedad correspondiente del sitio de donde venga. Les repito que son 600 variedades vegetales. Las plantas traídas de todo el mundo, Las plantas traídas de todo el mundo, Las plantas traídas de todo el mundo, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!